La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, regresó la administración del complejo deportivo Magdalena Michuca a la Alcaldía de Iztacalco. Al participar en una caminata con adultos mayores en el circuito Autódromo Hermanos Rodríguez, la jefa de gobierno capitalino recordó que el Instituto del Deporte asumió la administración de la deportiva. A la deportiva se la quitaron a la delegación de Iztacalco y Alcaldía, se la concentró el Instituto del Deporte, se había prometido que iba a seguir siendo pública, que no iba a haber ningún problema y en realidad se cerraron las puertas, dejaron prácticamente una puerta abierta y se fueron excluyendo muchas actividades para beneficio de los que viven en Iztacalco, inclusive en Venustiano Carranza, que también está muy cerca. Y en cambio se fue cerrando y se dedicó al deporte de alto rendimiento y a otras actividades que también son importantes que se hagan en la ciudad, pero el problema es que fue excluyente, fue nada más para actividades de espectáculo público, como la Fórmula 1 u otros espectáculos, nada más para el reporte de alto rendimiento y se excluyó a los habitantes de Iztacalco. Xenba Unpardo dijo que en un acto de justicia, la Magdalena Michuca abrirá nuevamente sus puertas a la gente. Porque hay mucha gente aquí de alto rendimiento que ya tiene en la ciudad deportiva un espacio y también es injusto sacarlos de aquí y que ya no vuelvan a usar la ciudad deportiva. Entonces mantienen muchas actividades del Instituto del Deporte, pero la ciudad deportiva, su administración regresa a la alcaldía de Iztacalco y eso tiene una gran virtud. La primera pues es que al regresarse a Iztacalco se van a abrir las puertas para que se sigan realizando las diversas actividades que se venían realizando desde antes, el curso de verano, las caminatas de personas adultas mayores y muchas otras actividades que se realizaban aquí de manera gratuita para que ya no se tenga que pagar. La jefa de gobierno informó que tras la construcción del Estadio de los Diablos Rojos del México, el Estadio Fraynando se regresó al gobierno de la ciudad, por lo que será administrado por la alcaldía Venustiano Carranza. Con información de Araceli Rivera, Notimex.